Hola amigas, soy Hilda, espero que estén muy bien. Aquí estoy de vuelta con mis ofertas de Rite Aid. Espero subirles video cada semana de esta tienda si encuentro buenas ofertas. Bueno, aquí antes que nada están estos rastrillos o navajas, como le digan, Dailogic. Estos están en el área de hombres. Entonces, rastrillos de hombres están a, ahorita en la oferta están a 9 dólares, pero te regresan 9 dólares. O sea que si compras uno te sale gratis después de los puntos que te regresan. Yo tenía puntos, por eso lo hice así. Yo agarré los dos juntos, serían 18 y me regresaron 18 en puntos, me salieron gratis. Estos productos de Chic están muy buenas en la oferta. Está en el Rake and the Points de la oferta del mes, bueno, de esta semana que termina el sábado, 28 de, no, perdón, 24 de septiembre. Bueno, aquí está, con gastos 50 en estos productos, hay varios, pero yo lo quise hacer así, puro Chic. Van a agarrar el producto, 50 en productos y les van a regresar 20. Para eso tenemos cupón de cupones.com de 7 dólares en la compra de dos. En estos productos están a 5.99 por 8, serían casi los 48 dólares. Para eso agregué esta crema de Skin T-Mate. Están a 2.99 y se pasa de los 50 en 8 productos de Chic y la crema. Entonces van a ser 51 dólares casi, o sea, se pasan con poquitos centavos de los 50, ¿ok? Para eso van a usar 4 cupones de 7 por 4.28 menos 51 que era el total. Van a pagar 23 dólares, más o menos, y les van a regresar 20, o sea, que sería 3 dólares por todos esos productos que si vienen a checar, nada más es el precio de solo esta crema, ¿ok? O sea, que todos los rastres les salen gratis, ¿ok? Aprovechen y no se vayan a dormir, que se los ganan, ¿ok? Bueno, si no tienen este cupón de 7, hay cupón para imprimir también de a 3. Hay cupón que salió este domingo también de a 3. Y aquí está el cupón de un dólar para la crema. O perdón, para eso también van a meter los 7 cupones, 4 cupones de a 7 y un cupón de estos que vienen pagando como 22 dólares, les regresan 20. Yo pagué con puntos y quise hacerlo así todo junto porque tenía puntos. Aquí está la oferta, aquí está todo lo que les digo. Tenía un cupón de 4 dólares en 20, aquí está, 4 dólares. Todos los demás así los hice junto. Aquí está la crema, 2.95 porque tengo gold, descuento de oro. Entonces, ahí está un dólar de esta crema. El total era 33, pero yo usé plenty points. Entonces, pagué con puntos, me regresaron, yo gané 38,000 en puntos. 3,800 puntos que vienen siendo 38 dólares, que son 20 por esto y 18 por esto. ¿Ok? Si tienen puntos, pues aprovechen. Yo todavía me quedan ahí puntos, espero que les haya servido. Y aprovechen por 2 dólares, todos esos productos están muy bien. Esto, si no tienen, otra idea que pueden hacer, si no tienen muchos puntos, y no quieren gastar mucho, pueden ir solo por estas dos, serían 18. Al otro día, usan sus 18 en esto, pagarían solo 5 dólares más o menos. Pero si tienen puntos, pues aprovechen. Si no, pueden ir un día por este, les regresan los 9, al otro día van por este y así. Se van rolando sus puntos cada día. ¿Ok? Bueno, espero que les hayan entendido. Muchas gracias, cuídense mucho y los veo pronto. Bye.